Les muestro aquí a nuestros amigos lo que se camina Vamos a ir, Dani Aparecer tiene una captura, ¿que chita o burro? esto es la pesca de chita señores con el amigo danimex vamos ahi vamos ahi esta pesadita quilombo una zona bien alto cuantos metros será unos 25 no 25-30 vamos dani ay 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 chita chita señores miren este tamaño de quilombo nada más bye bye una chita mas y una mas del amigo Alan Fishing dejamos de un lado las cañas para ponernos a chilear esta picando tapicando uy mira ve chitota de quilombo nada más mira esta jetita buena buena Alan saludos mis amigos chitas aquí nuestro amigo danny en una de sus pescas parece que agarró una chita o un burro vamos a ver que es habla danny cuidado esta media nona vamos tablita fishing vete para tu derecha si no pe huevon y y y y y y Vete más acá a la derecha Suéltate Bueno ya vamos a ver qué pasa voy a tener que cortar el vídeo para ayudarlo a ver si lo saco Alan Fischig ayudándome a subirla Se había metido el hueco el hombre más ágil Buen burrito miren Ya casi, 700 y 8 Si 8, 800 Gato pasamos Chévere Gracias, gracias, cuidado con el piso Ahí está señores El amigo Danny Mex Está trayendo ahí para hacer una chicha O burrito Vamos a ver qué es No suena de abismo No apto para cardíacos Habla Tablita, habla ¿Qué es? Mira la mano para adelante Buena, buena, buena De quilombo, de quilombo Sí, sí, por ahí Ay, 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 chicha de quilombo Buena, huevón Buena, chicha Buena Seguimos, matar y fe Bye, bye Ah, la roncadora, mira Me está hablando Ay, 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 se viene otra Estamos aquí Estamos en un pozo chitero Que hemos encontrado Ahí se viene una buena chicha Con cuidado, con cuidado Con cuidado Tremenda chicha, miren Que se va a soltar Mira, esa rica bemba Bueno, seguimos Dani tiene otra captura Vamos a ver Vamos, Dani, ya Mira, mira, ahí está ¿Dónde está? Maldota, mira Maldota, mira Va a ser más de quilombo Ya te salió a la pampa Calla, ¿para qué va a salir a la pampa? ¿Quieres ir a la pampa? No Ay, la ola, la ola La ola, la ola No sé, para qué aguanta tu hilo Suelta al otro lado Suelta a ti Y ahí este si pesa Sí, está buena, está buena Hace más de kilo Vamos, Dani Ah, que es más pareja Pareja La pesca de chita Lima, Perú Alita fishing, ¿no? Alita fishing Vamos, vamos, vamos Ay, ay, ay Uy, ay, ay Lo prometido es deuda Ahí está Ahí la chita Ah, ahora sí Vamos ahí, seguimos, seguimos Cerramos Nos tenemos que ir, pero Ahí está la chita comiendo Con esta De a dos Uy, ay, ay, al anfishing Con esta nos retiramos, señores Espacio, espacio, espacio Despacio, despacio, despacio Tenemos que irnos y la chita está comiendo, pero a full Pura chita de kilo Pura maltona Miren ahí El duque El duque Buena Cerramos con esta ¿Qué tal hoy? Bacán, ¿no? Bien, bien Buen pique Hemos caminado como cerca de dos horas para buscar este pozo Lo hemos visto bien cobado, así que acá nos hemos quedado Muéstrale cómo haces tu trampilla Cómo está la trampilla para que la gente aprenda Bueno, yo trabajo con un saltavueltas Cuando doy el giro no se tuerza, no se unríe Luego acá un nudo cuentagotas Que ya saben Ajá Las dos cuartas La otra trampilla Un nudo cuentagotas Tres cuartas y plomo abajo Muéstrale plomo Tres cuartas y plomo ahí Plomo pesadito Si te traba, reviéntala Más delgado Así es Listo amigos Eso fue todo por hoy Muy bien amigos Eso fue todo por hoy Hoy tuvimos una excelente pesca de chitas Aquí acompañando mi amigo Alan ¿Qué tal Alan? Buen día ¿Qué tal nos fue? Estuvo buena la picada de chitas Burros Así que no se olviden comentar ¿Qué tal les pareció el video? No se olviden compartir el video Es una caminata muy dura La que nos damos siempre Pero la aventura Lo máximo ¿No? Así es Así que amigos Esperen otro video Vamos a dar sorpresa Mi amigo también va a dar sorpresa Más adelante Va a decidir sacar su canal El hombre ya tiene la experiencia Ya para el lenguado Y todo lo que es la pinta La corvina Y todo eso Estoy aprendiendo de él también Así que Gracias Hasta una nueva aventura de pesca Cuídense Nos vemos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!